Hola amigos de Gilguero Pasión, en este vídeo vamos a ver a nuestros mixtos ya recién mudados. Si recordáis, en un vídeo anterior que podéis encontrar en nuestro canal, presentábamos a dos de nuestros mixtos y estaban a medio mudar. Prometimos enseñarlos y ahora os vamos a poner unas imágenes para que los veáis ya recién mudados, la verdad es que han quedado preciosos. Un abrazo chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.